esto va a estar en dos sitios el que lo suba antes el que se lo lleva de la que estés saliendo por la puerta se va a subir lo tenéis que subir como, ¿cuál es ya? 43 rap sin corte 43 vale, perfecto como que no sabes ni que rap sin corte tiene amigo, o sea cuánto o sea, lo debe tener ya más que preparado o sea que va a sacar 43 haciendo pum pum los cálculos 7 el rap sin corte más en este año 7 más al menos porque en el beef el hincho tiró esa, de que va a ser un rap sin corte 50 antes de que termine el año acústica no suena, ¿no? yo estoy grabando ¿qué tal por ahí? yo creo que un poquito malo es 91 bpm por ahí, 90 ya me dice ahora ya me dice no sé no sé esto luego en casa la gente no verá nada nosotros estáis viendo la estáis viendo la tienda pero oh, yao, yao oh, a beatbox follón en la casa espera, que no hemos empezado tú sabes quito yo quedo yo me quedo aquí oh, yao, yao follón en la casa en la resistencia oh, yao, yao, yao es difícil reconocer la mentira cuando todos la creen pasan los años diciendo mañana estaré bien hasta que llega el día en el que ya no lo crees y la fuerza de la inercia te mueve los pies oh, nos robaron la ilusión ahora solo somos sombras habitando en este ca... o sea tengo que ver la resistencia pero de seguro siento que no sé esto salió más más improvisado de hacer un beatbox con la guitarra o lo habrá sacado de antes ya lo tendrían planeado todo porque fugada, amigo me sorprendió una banda que se da beatbox y me gusta callejón yeah nunca tuvimos otra opción cargamos con la cruz portamos la maldición el dolor y el sufrimiento es nuestro alimento los días se repiten muertos por dentro nos hemos adaptado a una vida de tormento fuimos domesticados por el tiempo nosotros que un día fuimos invencibles y vibrábamos por la ciudad sintiéndonos tan libres hoy nuestros ojos ya no brillan y hasta el más valiente acaba hincando la rodilla donde quedaron todos los días esos recuerdos esa alegría ya no sonrío como lo hacía han conseguido lo que querían esos hijos de puta me quieren oh, están variando encima con la guitarra, ¿no? que están haciendo eso me imagino, sí por ahí que la tiene pero, wow me gusta ese vareo musical que le están dando ahora al beatbox esos hijos de puta yao quieren mi final pero esos hijos de puta ajá no van a poder porque más hijos de puta yeah ¿soy yo? o está haciendo freestyle porque esto demoró un minuto realmente todo que yo no va a hacer rap sin corte 43 en la casa ahí tenemos al Grison en la instrumental al Ricardo y Broncano ahí dando apoyo máximo tú sabes yao esceno en la casa ¿qué es lo que pasa? WTF amigo demoró solo un minuto igual tiró muy buenas barras pero que tenía cuatro patrones nomás o sea ¡guau! es el más corto que ha hecho ¿no? ¡alá! bastante bueno amigo bastante bueno no no